Si lo engañaste a él, a mí lo mismo Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Colombia? Yo soy Eddie Herrera para invitarles a que nos acompañen el sábado 16 de septiembre en el Festival de Música Caribe Amor, Amistad y Paz El sábado 16 de septiembre en el Coliseo Life Villacota, Bogotá No se lo pierdan, ahí nos vemos Amor, 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 Amor